¿Eres de las personas que tienen sus ahorros en una cuenta bancaria y no le están pagando nada? Déjame decirte que estás perdiendo mucho dinero, pero en este video te voy a compartir más de 10 opciones que tienes para mover esos ahorros, que los tengas ahí disponibles si los necesitas, pero que ahora sí te paguen y te paguen muy bien. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Esta tabla para ti, donde la primera opción y la peor de todas, lamentablemente es la que probablemente estás usando, es una cuenta bancaria tradicional, una tarjeta de débito, una cuenta corriente, como le quieras decir, donde no te pagan nada o te pagan algo muy cercano a cero. ¿El gran beneficio cuál es? Que puedes retirar el dinero cuando tú quieras, lo puedes tener en la tarjeta, te lo puedes transferir, es inmediato, las 24 horas del día, a veces con una que otra falla, pero siempre se puede retirar muy muy rápido y te llega usualmente de inmediato el dinero. Vamos a comenzar hablando de cuentas similares, que también tienes acceso al dinero cuando quieras y te van a pagar poquito, pero ya mejor poquito que nada. La primera opción es la función de ahorro en HeyBanco, donde ya por tener el dinero ahí, te van a dar el 4% anualizado. Tú puedes retirar el dinero cuando quieras, literal te toma un par de segundos, te lo puedes transferir, lo puedes sacar con la tarjeta de débito. Es lo mismo que el banco que no te paga, nada más aquí sí te pagan el 4% anual. Luego tenemos la opción de Finsus, la Sofipo, con la inversión a la vista, que paga un poquito más, el 4.5%, también con liquidez inmediata, las 24 horas, el dinero usualmente llega de inmediato. Entonces, oye, del 0 al 4 o al 4.5, ya vamos mejorando. Los bancos, acuérdate que tienen un seguro de poquito más de 3 millones de pesos, la Sofipo es un seguro de alrededor de 190 mil pesos en 2023. Otro banco, DIN de Actinver, tiene la opción de la cuenta a la vista, donde ahí pagan una tasa variable, las otras son fijas, aquí pagan el 50% de CETES a 28 días, que ahorita equivale al 5.65%. Tienes un tope de 3 mil UDIs para depositar, que son un poco más de 21 mil pesos, pero si eso no es un problema, te van a estar dando alrededor del 5.65%, se va actualizando cada martes. Sobre lo que tienes ahí, también te pueden dar la tarjeta de débito, y literal es como si tuvieras tu cuenta bancaria, pero que sí te paga por ese dinero que tienes ahí. Lo puedes retirar cuando quieras, transferírtelo, es muy fácil de usar desde la aplicación de DIN. Luego tenemos a otras, Sofipo, en este caso es Supertazas, con su opción de saldo a la vista, donde aquí pagan algo muy parecido a CETES a 28 días, que ahorita es alrededor del 11%. ¡Qué locura! El 11% lo puedes retirar cuando quieras, las 24 horas del día, y puede que no te llegue de inmediato, como en las opciones anteriores, pero a lo mucho se va a tardar, hasta 24 horas, realmente es relativamente sencillo de usarse. Nada más para que te des una idea, si tú tienes, por ejemplo, en tu cuenta bancaria, en tu saldo promedio, 10.000 pesos, y tú dejas ahí eso un año, si te dieran el 11%, ya estás hablando de que son 1.100 pesos, que te pagaron nada más por el dinero que ya tenías ahí, que en tu cuenta bancaria, donde no te pagan nada, recibirías 0 pesotes. Ahora imagínate si la cantidad es más grande, ¿qué tal si tienes 100.000 pesos? Nada más lo dejas ahí, porque no sabes qué hacer con ese dinero, en un año estás hablando de 11.000 pesotes, contra los 0 pesos que te haría el banco en la cuenta tradicional. Ahora, en todas estas opciones, era casi que inmediato el retiro, programabas el retiro y te llegaba muy, muy rápido, pero hay opciones que tal vez te llegan al día siguiente, y que solo operan en días hábiles, las otras sí funcionaban en fines de semana, pero ¿qué tal si dices, bueno, pues yo me puedo esperar, a lo mejor si es un viernes no pasa nada, si me llega el lunes, o si lo programo el lunes no pasa nada, si me llega el martes, ¿qué opciones hay? Pues también hay varias, por ejemplo, la casa de bolsa GBM, tiene un producto que se llama Smart Cash, y ahorita la tasa es del 8.75%, solo funciona de lunes a viernes, en días hábiles, y solo en el horario, de 7 y media de la mañana, a una de la tarde, cuando programas el retiro, se puede tardar hasta 3 horas en llegarte, si lo haces ese mismo día temprano, te llega ese mismo día, si no puede que te llegue hasta el día siguiente, pero es una opción que paga un poco menos, que algunas otras que vamos a ver, pero también es algo viable, por si lo quieres tomar en cuenta, tenemos la opción de mercado pago, donde también puedes invertir, estaba topado a 10 mil pesos, de hecho en su página todavía no cambian eso, pero los usuarios de la aplicación, pueden ver que ahora dice, hasta 20 mil pesos, el rendimiento también es variable, va cambiando con el paso del tiempo, ahorita trae un rendimiento anualizado, de alrededor del 10.10%, funciona igual en días hábiles, y si retiras dinero de tu wallet, de mercado pago, puede que si se tarde, hasta unas 24 horas, en lo que te llega, pero aquí ten en cuenta, que solo va a ser hasta 20 mil pesos, donde te van a pagar rendimientos, si tienes por ejemplo 50 mil pesos, solo sobre los primeros 20 mil, te van a pagar, sobre lo demás no te van a pagar nada, tenemos otra alternativa interesante, que también opera en días hábiles, y es por medio, de una institución financiera, que se llama Pintual, el producto en específico, se llama Inbox, que básicamente lo que hace, es invertir en un fondo de deuda, a corto plazo, de Franklin Templeton, que se llama FT LICU, en la serie BF1, ahorita trae un rendimiento anualizado, de alrededor del 10.41%, puede retirar dinero, las 24 horas del día, solo en días hábiles, y el dinero puede que te llegue ese mismo día, o al día siguiente, este rendimiento, así como todos los que hemos visto, ya es libre de comisiones, antes de impuestos, y para este rendimiento, consideré los últimos tres meses, y los anualicé, tenemos otra opción, relativamente nueva, que recientemente se ha hecho más popular, es el producto de más pesos, de la casa de bolsa, Finamex, que ahorita trae un rendimiento, de alrededor del 10.50%, igual opera en días hábiles, el horario para retirar, es de 8 de la mañana, a 2 de la tarde, y el dinero llega prácticamente de inmediato, si lo haces en días hábiles, en ese horario, entonces es una opción que paga bien, de las que más paga, de las que hemos visto, y que también es una casa de bolsa grande, que está regulada, donde puedes guardar tus ahorros, y beneficiarte del saldo a la vista, en CETES directo, también hay una opción, es un fondo con liquidez diaria, que se llama Bondía, tiene mayormente instrumentos, de deuda gubernamental, por lo que el riesgo, es relativamente bajo, y los rendimientos que trae, usualmente son de los más altos, que vamos a encontrar, ahorita el rendimiento anualizado, que trae el fondo Bondía, es de 10.91%, aquí si puedes retirar, en días hábiles, de 9 de la mañana, a 1 de la tarde, no te va a llegar, ni sábados, ni domingo, ni en días festivos, te tarda un poquito, si lo haces temprano, te puede llegar ese día, si lo haces tarde, te va a llegar al día hábil, siguiente, entonces si te puedes esperar eso, la verdad es que Bondía, es de los mejores fondos, para tener tu saldo, con liquidez muy alta, en días hábiles, luego tenemos, a otras Ofipo, a cubo financiero, en el plazo de 7 días, con un rendimiento, del 7.7%, aquí cuál es la desventaja, que ya estamos hablando, de 7 días, en estos instrumentos, que te voy a mostrar, primero hablamos de instrumentos, que lo retiras, y de volada, te llega el dinero, y luego instrumentos, que a lo mejor, te llegan ese mismo día, más tarde, o al día hábil, que no te lo van a dar, los fines de semana, ni en días festivos, son instrumentos, que tienen que pasar, 7 días, y luego ahora, si ya puedes retirar el dinero, o lo puedes reinvertir, pero antes no, entonces por ejemplo, en cubo, el 7.7%, lo puedes retirar, cuando tú quieras, si es que ya se venció la inversión, y esa es una tasa, que te pagan, si estás en un grupo, si no te van a pagar mucho menos, si quieres entrar a mi grupo, ahí te dejo el código, por si te quieres unir a la cuenta, y nada más lo pones, y te van a pagar más, pero mira, la verdad es que la tasa, no es muy alta, dejas tu dinero 7 días, te pagan menos, que si tienes opciones a la vista, como por ejemplo, supertasas, que te da el 11, yo personalmente, ahorita no creo que sea buena opción, pero si andas buscando, muchas cuentas diferentes, bueno por lo menos sabes que existe, una opción que te paga más que los bancos, que es cubo financiero, a 7 días, luego tenemos a Hey Banco, pero con un producto diferente, ahorita mencionábamos el de ahorro, que daba el 4%, bueno hay otro que se llama, el pagaré, pagaré a 7 días, que si tú, bajo ciertas condiciones, como que hagas 6 compras al mes, con tus tarjetas, ya sea de débito, de crédito, o tengas tu nómina en Hey Banco, te van a pasar un estatus, que se llama Hey Pro, y vas a poder acceder, a la tasa preferencial, del 10%, acuérdate que todo esto es anualizado, no te van a dar el 10% cada 7 días, y tú cada 7 días, lo reinviertes a la misma tasa, en el año, ahora si vas a estar recibiendo, el 10%, entonces en su momento, esto era muy atractivo, pero la verdad es que se han quedado cortos, porque los demás productos financieros, CETES incluyéndose, han estado subiendo las tasas, subiendo las tasas, Hey Banco ya se quedó un poco atrás, pero bueno, pues no es una opción mala, 10% al año, si eres Hey Pro, con liquidez cada 7 días, es una opción viable, si andabas buscando algún banco, para tener dinero ahí, y a lo mejor no tan líquido, pero que si te puedes esperar una semana, y no hay problema, y por último, tenemos a Finsus, a 7 días, otra Sofipo también, que ahorita está pagando el 10.06%, y cada 7 días, puedes disponer de tu dinero, igual los retiros, los puedes hacer las 24 horas del día, y el dinero, tanto en Hey Banco, como en Finsus, te llega prácticamente, de inmediato, entonces fíjate, si eras de las personas, que tenían el dinero, en una cuenta bancaria, y no le pagaban nada, ya conoces, más de 10 alternativas diferentes, que te van a pagar, mucho más, que un banco tradicional, y algunas son extremadamente competitivas, con instrumentos a un mes, por ejemplo, setes a 28 días, pues Bondia anda muy parecido, Supertasas anda muy parecido, son rendimientos muy buenos, para que lo aproveches, ¿cuáles de estos ya usabas? déjalo en los comentarios, si quisieras que me metiera más a detalle, en alguno de estos productos, en otro video, también dime de cuál, y probablemente en un futuro, saque una reseña mucho más completa, de muchos de estos productos, ya tengo tutoriales, como de Hey Banco, de Dean, de Supertasas, de Cubo Financiero, de CETES Directo, pero realmente el proceso, es muy sencillo, todo lo puedes hacer, desde tu celular, o en la aplicación, o en la computadora, no tiene mucho chiste, haces la cuenta, pones tus datos, transfieres, para retirar, das de alta tu cuenta bancaria, y retiras, el proceso es muy transparente, todas las instituciones, que te estoy mencionando, están reguladas, el gobierno las audita, no te van a robar tu dinero, y si algo llega a pasar, siempre te puedes quejar, en la Conducef, que te va a estar respaldando, entonces asegúrate, siempre de poner tus ahorros, en un lugar donde sepas, que algo te va a proteger, que el gobierno, lo va a estar auditando, porque si no, pues te puedes llegar, a meter en un fraude, y perder todo tu dinero, en este por lo menos, estoy casi seguro, que no va a ser el caso, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal, y activa la campanita, para que te llegue una notificación, cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes, y viernes, sígueme en todos lados, como Omar Edu, que son financiera, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, y acuérdate de la frase del canal, el mejor momento para invertir, era hace 20 años, el segundo mejor momento para invertir, es hoy, por tu éxito financiero, hasta la próxima.